Que venga a nuestro escenario de Narigón Show, el científico más loco de la tele, en su nombre, el doctor... ¡Australopithecus! ¿Qué nos traerá hoy? ¡Este doctor! ¡Acción! ¿Qué? ¡Hace un kill! ¡Alto! Buenas noches, bienvenido a mi subteniente. ¡Eso espectacular! Bueno, es un poco raro, así que le va a tener paciencia. ¿Qué nos trajo hoy, mi querido doctor? ¡Hielo seco! ¡Hielo seco! ¡Wow! ¡Epa! El hielo seco está hecho de un gas que se llama dióxido de carbono. Permítame, mi oficial. A diferencia del hielo que todos conocemos y tenemos en la heladera, que este se congela a 0 grados centígrados, este, para llegar a este punto, necesita estar congelado a menos 78.5 grados centígrados. Entendió, ¿no? Vamos a hacer... Menos 78.5 grados centígrados. Vamos a hacer un poco... Como tu corazón. ¡Frio! Por ejemplo, si lo soplamos, mi subteniente, por favor. Grado de alcohol, 0. Lo que ven ustedes, esta nube blanca, es una condensación que está en el aire, que son micro gotas de agua flotante. Ya. Cualquiera diría que es el hielo seco. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es parte de la magia que existe con el hielo seco. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros agarramos un poco de hielo seco... Es el hielo seco de dióxido de carbono, y le vertimos un poco de agua caliente. Puta, digo, ¡qué bárbaro! ¡Qué así coble! ¡Qué así coble! ¡Ah, no! ¡Qué bueno! Obviamente, para el hielo seco, al estar a menos 79 grados centígrados, menos 78.5, 79 grados centígrados, que es el doble del polo norte, para que tengan una idea, quema. Ah, así que por favor les invito a ponerse las gafitas y los accesorios de seguridad. Yo también voy a hacer lo mismo. No es mi talla, pero no importa. Al revés, mi subalte. Mi dedo gordo, me estás poniendo al otro lado. Se equivocó de dedo gordo. Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer, mi querido doctor? Bueno, tengo varias cosas para mostrarles. Pero me gustaría empezar por el soplete, que me encanta a mí. Ok, ¿le gusta el soplete? Ten cuidado con armas de juego. Ten cuidado si es de juego. Mirá este juego. Vamos a agarrar con esta pinza. A ver, si la cámara, Ronico, por favor, ¿podés agarrar ese hielo ya que tenés ahora los guantes de seguridad? ¿Los guantes? ¿Con los guantes? Ah, con el guante, dice. Ah, con el guante, Ronico, ya estamos protegidos. Ok, ahí estamos. Si el audio me puede acompañar. Está como llorando, ¿no? El hielo. ¿Por qué suena? Está gritando. ¿Por qué suena? Suena justamente por lo que les acabo de explicar, la diferencia de temperatura que existe entre el hielo y el metal. Ok. Ahora, ¿qué pasa si lo sopleteamos? Cuidado con las pestañas, Ronico. Sí, ya tuve una mala experiencia la otra vez. Lo vamos a sopletear. O sea, ustedes, este soplete tiene la capacidad de alcanzar entre 1500 a 2000 grados. Debería derretirse, pero no pasa nada. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¿Y eso por qué, doctor? Porque el hielo es ciencia. Es ciencia. Bueno, voy a continuar. Hay cosas más interesantes que le muestro. ¡Científico! Científico, claro. Por ejemplo, ahora les voy a hablar de las burbujas que puede producir este hielo con un poco de simple jabón que todos tenemos en casa. Jabón líquido. Jabón de... Jabón, jabón, jabón simple. Con lo que matamos coronavirus. Un poco de agua. Un poquito de agua. Y algunos trocitos de hielo seco. ¿Alcol en gel? Y miren lo que hace. Lo que pasa es que el jabón está comenzando a hacer burbujas por la condensación entre el hielo. Y lo interesante de que esto sí se puede tocar es que son... ¡Burbuja fría! Con confianza, me hizo burbuja fría. ¡Con confianza! Hielo seco, jabón y agua, señores. ¡Mirá! ¿Qué se imaginan? Yo la imagino en una pileta. ¿Cómo estás? ¡Hielo de burbuja! En una pileta, imagínense. Esto no va a detenerse. Esto no va a detenerse hasta que el hielo se derrita. Lo vamos a poner a un lado. Vamos a ponerlo allá. Ok, mi doctor. ¡Qué bárbaro! Bueno, traje varias cosas para mostrarle. Por ejemplo, Ronico, una de las cosas que más me gustaría mostrarle es el efecto. ¿Qué es eso? ¿Qué es, doctor? ¿Chocolate? Esto es chocolate. ¿Se puede? Se puede, por supuesto. No, 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 no me gusta el chocolate. No me gusta el chocolate. Bueno, ok. Vamos a agarrar una barra de hielo. ¿Y qué va a pasar? El chocolate. Ahí está el efecto que les dio. Voy a sumergir el hielo en el chocolate que está caliente y está derretido. Para que se impregne. Esto va a comenzar a sublimarse, Ronico, generando un vapor. ¿Lo ven? ¿Lo puede ver en la cámara? Sublimearse. Sublimación es lo que hay a ver en la policía. Sublimación, no subordinación. Subordinación constánsica. Subordinación, ¿qué? Esto. Ahora, miren esto. Y tacto. No se pega. ¡Ciango, no se pega! ¡Bueno, me gustó! ¡Bravo, Chico! O sea, no se impregna. No se impregna, impresionante. No se impregna. Esto sucede porque existe aquí lo que se llama el efecto Leyden Frost. Que es que la diferencia... ¿Qué es el Leyden Frost? Leyden Frost es el efecto que causa que esto no... Que el chocolate no se le impregna al hielo seco. Increíble. Y ahí está. ¡Ah! ¡Bien! Haga, Misu. Métale, Misu. A ver, me voy a sacar el guante. A ver, vamos a ver, Chico. A ver, este puede brindar. ¿Y si a mí sí me pega? No pega. No pega, ¿seguro? Uno, dos. ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Bien! ¡Ciango, eres lo maximiliano! Impresionante. Gracias, doctor. ¡Qué barbaridad! ¡Bueno! Impresionante. Ahora vamos a mostrarles algo que es interesante. El efecto de la expansión. Vamos a agarrar... Perdón. ¿Cuánto tiempo de estudio para hacer? No, el hombre nació... Son muchos años, son muchos años de estudio. ¿Y esto qué es, doctora? ¿El último? Vamos a agarrar trocitos. Esto no es recomendable. En realidad vamos a ponernos la protección. Ok. Vamos a agarrar... ¿Trocitos de qué? Trocitos de hielo seco. Si están en su casa, no hagan esto. Por favor, en su casa solamente el doctor está especializado. Sí, 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 sí. Vamos a colocar trocitos de hielo seco dentro de este recipiente. Ya. Ahí está. Hielo seco. El experimento del científico loco. El experimento del loco. Para los chianguites que están en sus casas, para que aprendan, para que cien sobre cien sus exámenes con su hielo. Sí. Pero tiene que ser seco. Bueno, ok. Vamos a agarrar, por favor, Ronico, dame una mano, porque voy a necesitar sujetar esto. Ok. Se lo agarro. Ahí. Se lo agarro. Vamos a adherirle un poco de agua caliente para hacerlo más rápido, porque estamos en televisión y Candia nos molesta un poco. Sí, aquí el tiempo es oro. ¿Quién es Candia? Candia es el productor que produce. Un choquito es. No, para que no les moleste yo me lo cargo. Ahora, vamos a ver el efecto que causa la expansión. A ver, les explico. El hielo, el dióxido de carbono, cuando está comprimido, para estar en este estado, está comprimido, molecularmente está comprimido. Ok. Si nosotros le ponemos calor, como hemos hecho ahora con el agua caliente, vamos a hacer que se expanda. Wow. Por favor, veamos esto. Mira, che. Te voy a contratar para cumpleaños. ¡Qué barbaridad! ¡Termendo! ¡Qué bárbaro, doctor! ¡Mira eso, checo! Es un genio, el doctor. ¡Es! Es un genio. Señoras y señores, gracias, doctor. Y nos quedamos nosotros acá compartiendo. Mira, vamos a ver qué sale. Esto yo no lo había practicado, pero a ver. Ajá, mirá. ¡Muy bueno! ¡Australopisecus! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Vamos! Gracias, mi querido científico. Nos quedamos acá experimentando con hielo seco y el experimento de hoy. Vamos a ir a la pausa, doctor. Voy a mostrarle el efecto del agua caliente con un buen bloque de hielo seco. ¡Bárbaro! Y ahora, mande a la pausa, mi suba, sí. Nos vamos a una pausa. Y luego nos vemos en... ¡Narigón Show! ¡Narigón Show!